Ahora pasará mi película ¿Hiciste una película? ¿Que si hice una película? Yeah Jack Diesel Larkin El bosque y el desierto Van de polo a polo Mano estoy despierto Con mi camisa polo Esa perra hambrienta Mejor me quedo solo Se cae con el viento Como juego de polo Hoy sería distinto Pero se me olvida Si me pego Me pego como Sida Yo sigo mis sueños Se me acaba la vida Cuando esté muerto Que este tema me reviva Busco la salida Pero está muy lejos Tiro mi saliva Contra esos pendejos En esto ando piola Solito me reflejo Me dicen le pusiste A tan los raperos viejos Quiero los viajos Por cada dimensión Me dicen que lo que hago No tiene vocación Me acuesto y me levanto Escribiendo una canción Y curamos el espanto Fumándome un blon Tengo estilo phantom Guillao a lo cabrón Mamón y yo plato Pa' ver quién es el mejor Si tengo plato Gasto en la puta Y el alcohol El dinero no me importa Solo morir con honor Everybody get up Estamos on the block Smoking on the ghetto Rolling like a rock No hagan morir quieta Moliendo esa rock Veo marioneta Y I don't give a fuck Los rayos van magenta Alteran la visión Ahora ni que aumenta Brillando como el sol Tenemos papeta Como Jude Super Paul Sacamos la cuarenta Cuando se apagara el sol Esa chica violenta Le di mi corazón Esa guerra violenta Le rompí su calzón Cuando su nariz revienta Me pido un trisón En el final de la recta Voy marcando la zona Les he dejado todo Todo lo que piden Me quedo en el lodo Tomando Ron Caribe Aquí afuera llueve Dentro en la pie escribe Son casi las nueve El cuerpo me pide Les he dado todo Todo lo que piden Me quedo en el lodo Tomando Ron Caribe Aquí afuera llueve Dentro en la pie escribe Son casi las nueve El cuerpo me pide Les he dado todo Todo lo que piden Me quedo en el lodo Tomando Ron Caribe Aquí afuera llueve Dentro en la pie escribe Son casi las nueve El cuerpo me pide Les he dado todo Todo lo que piden Me quedo en el lodo Tomando Ron Caribe Aquí afuera llueve Dentro en la pie escribe Son casi las nueve El cuerpo me pide El cuerpo me pide Ya me pide más, no hay más, no hay más No queremos más, no hay más, no hay más Solo es rogar más, 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 más Jack Diesel Dímelo, Larkin Larkin Jack Diesel is the house Yo salí de esa mierda Dark night El locuro de la night Oh yeah 2018 2018 Yeah Ah, le di todo el corte y yo soy tu madre